La siguiente noticia dice que el Consejo General del Poder Judicial se reunirá de urgencia el lunes para abordar el asalto de Sánchez al Constitucional. Dice que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha convocado un pleno extraordinario el próximo lunes por la tarde para abordar la maniobra con la que el PSOE pretende forzar un vuelco progresista en el Tribunal Constitucional. Así se lo ha transmitido a varios de los ocho vocales del órgano de gobierno de los jueces que remitieron ayer un escrito para solicitar una reunión urgente ante el acelerón del gobierno para sacar adelante la iniciativa legislativa con la que se pretende forzar la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato caducó el 12 de junio. Según varias fuentes, el Consejo General del Poder Judicial dice lo siguiente, que el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha transmitido a varios vocales su intención de celebrar un pleno extraordinario el lunes a las 17 horas, una información que ha sido confirmada horas después de forma oficial por el órgano de gobierno de los jueces. Entre los puntos del orden del día estará el de aprobar una resolución para informar a la Comisión Europea sobre la reforma legal con la que el PSOE pretende habilitar al Consejo General del Poder Judicial para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde de asignar por cuota. No, Roberto, o sea, Pedro Sánchez hizo una ley de la forma que la hizo para que el Consejo General del Poder Judicial no pudiera renovar por los cargos que había que renovar, por lo mejor jueces de la audiencia, jueces provinciales, etc. Pero ahora, saltándose su propia ley, sí le va a haber una ley ad hoc para que el Consejo General del Poder Judicial tenga que renovar los jueces del Tribunal Constitucional y para colmo, claro, quitar jueces que son conservadores para meterle jueces, entre comillas, marxistas, ¿no? Bueno, quítenle usted las comillas. El tema es mucho más grave que esto, querido Jesús y queridos amigos. Ante lo que estamos, señoras y señores, tenganlo ustedes muy claro, es ante un golpe de Estado. Un golpe de Estado en toda regla. Y tengo que decir con gran sentimiento de corazón lo siguiente. Yo acuso a Alberto Núñez Feijóo de permitir, siguiendo la senda de cobardía y de rendición que inició ya Rajoy, de permitir a la autócrata guerra civilista Sánchez, a los comunistas bolivarianos, terroristas y criminales golpistas, de permitirles dar un golpe de Estado constitucional similar al que dio Hitler en el año 1933 y al que dio Hugo Chávez en el año 2002, para destruir la monarquía y destruir la democracia. Empiezo así y ahora lo explico. La estrategia de Sánchez, señoras y señores, querido Jesús, y que piensa avalar Feijóo, ¿por qué lo piensa avalar Feijóoo? Bueno, porque ya lo ha hecho públicamente Juanma Moreno. Juanma Moreno, este señor que ganó las elecciones en Andalucía, ha dicho que él no está dispuesto a poner palos en las ruedas de la renovación del Poder Judicial. Es decir, lo que dice Juanma Moreno, traicionando totalmente a sus millones de votantes, porque esto es una tradición a los votantes como la copa de un pino, es que se rinde ante el sátrapa guerra civilista. Y él, bueno, parece que ha convencido a Feijóoo de que lo avale. Se trata del control total del Poder Judicial y, sobre todo, del Tribunal Constitucional. Por otra parte, el autócrata ha presentado ya un proyecto de ley en el Congreso, no es que tenga intención, no es que piense hacerlo, es que ha presentado ya un proyecto de ley en el Congreso, donde él asume que va a designar los miembros del Tribunal Constitucional, sin pasar ya por el Consejo General del Poder Judicial, sin tener que llegar a acuerdo alguno con el PP. Vamos a ver, Feijóoo y Juanma, ¿es que no os habéis enterado de esto? Claro que os habéis enterado, porque esta ley está ya presentada directamente. Este autócrata, señoras y señores, está asumiendo las funciones que la Constitución atribuye al rey. Es que el tema es gravísimo, es de una gravedad extrema. ¿Por qué digo que está asumiendo las funciones ya con toda su cara? Porque esto está presentado en el Parlamento. Y Feijóoo está de acuerdo, aunque no lo ha dicho oficialmente, pero su sicario, Juanma, ya ha dicho que él sí. Bien, ¿por qué está asumiendo las funciones que solo corresponden al rey? Porque estas son la potestad de asegurar el funcionamiento regular de las instituciones del Estado. El rey, según la Constitución, es el moderador y árbitro de las instituciones del Estado, y no Pedro Sánchez. Bueno, esto, vuelvo al principio, esto es exactamente el mismo mecanismo que empleó Adolf Hitler en el año 33, cuando asume todo el poder y arrincona a Hindenburg, que era el presidente del gobierno. Lo pueden comparar ustedes con el rey. Él, Hitler, nunca derogó la Constitución de Weimar, sino simplemente la ignoró. Pero no se preocupó absolutamente de ella. Esto le dio a Hitler el poder de la jefatura del Estado, vamos, todo el poder de la Cancillería y de la jefatura de la República. Que esto es lo que pretende, asumir la totalidad, los únicos, que son muy importantes, pero asumir las funciones del rey. ¿Saben ustedes, señoras y señores, cuántos vocales hay en el Constitucional? En el Constitucional, señores y señores, hay doce vocales. ¿Saben ustedes que de los doce vocales, siete son de izquierdas y cinco de derechas? De los siete de izquierdas hay dos de Podemos. ¿Cómo pueden, señores, siquiera imaginar que esta chusma enemiga de España, que son la hez de la hez de la izquierda mundial, que son Podemos, que tienen que, si hubiera elecciones ahora, no llegarían ni a veinte diputados. Y esta chusma tiene dos, 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 dos vocales en el Constitucional. Pero es que ahora van a ir más lejos, porque lo que quiere, lo que le ha pedido Sánchez, le ha exigido Sánchez a Feijóo, es que los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial tiene que nombrarlos él. Y los nuevos vocales magistrados del Constitucional tiene que nombrarlos él. Con lo cual, en el Constitucional, señoras y señores, se quedarían nueve socialcomunistas y tres conservadores. ¿Cómo es posible, señor Feijóo, que vaya usted a aceptar esta canallada? Pues le digo por qué. Porque Sánchez le ha amenazado, ahora que van a venir muchas elecciones, que si no acepta esto, él le va a acusar de que, por culpa suya, está paralizado todo el tema de la justicia. Y este cobarde, estilo Rajoy, le da mucho miedo, no sé por qué razones, de que en época electoral le acusen de esto. Yo no lo entiendo. Bueno, señoras y señores, o aquí ellos, el PP, ya ven ustedes dónde está, o Vox acaba yendo, como ha hecho y ha ganado, a los tribunales españoles y, sobre todo, a los tribunales europeos, denunciando este golpe de Estado, o esto es la pera. Y el rey no dice, nimón, cuando el proyecto de ley, que no es un proyecto que lo están pensando y que ya harán, no, que está presentado ya en las Cortes un proyecto de ley en el Congreso para quitarle todos los poderes al rey.